El grupo empresarial GB Residencias ha celebrado su decimoquinto aniversario de funcionamiento en Alcázar de San Juan, un acto que contó con la presencia de la Directora General de Planificación Sanitaria de la Junta de Comunidades, María Teresa Marín, el responsable de la empresa, Herminio García Vaquero, y la concejala de Bienestar Social, Patricia Benito. Curiosamente tuve ocasión, además de conocerlo en proyecto, cuando era solo un dibujo en un plano, y de escuchar a su promotor y benefactor, a García Vaquero, padre, la ilusión de hacer algo en Alcázar, de devolver a este pueblo una pequeña parte o una gran parte de lo que él había recibido. Y además dejar una obra de estas características que supone no solo un centro social, una residencia de mayores, sino también una posibilidad de trabajo, de formación, de colaboración, una iniciativa de atención a colectivos desfavorecidos en Alcázar de San Juan. El centro no solo es una residencia para personas mayores, ya que desde hace un año puso en marcha una residencia comunitaria para personas con trastorno mental grave a través de la Fundación Sociosanitaria, que depende de la Consejería de Sanidad. Es una respuesta muy afortunada y muy valiente de integración y de atención a las personas que necesitan, por cualquier tipo de discapacidad o dependencia, este tipo de atenciones sin discriminar, porque a fin de cuentas estamos hablando de personas dependientes que necesitan apoyos y que se les pueden prestar, y de hecho se les están prestando con un nivel de calidad, yo creo que óptimo en este centro. Además se puso en valor el enfoque multidisciplinar y al equipo humano que forman la residencia GB. El centro tiene 40 plazas para personas con alguna enfermedad mental, que son públicas, y 70 para personas mayores que están concertadas por la Junta. Pues nosotros de parte del Ayuntamiento estamos encantados de acompañarles a García Vaquero en la celebración de estos 15 años que lleva construida la residencia, y Maite ha dicho ya prácticamente lo que yo tenía pensado decir, pero sí quería matizar y subrayar el tema de la calidad que se da para atender a las personas que tienen necesidad en algún momento de recurrir aquí a la Residencia García Vaquero, tanto como personas mayores o como para personas con algún tipo de atención por enfermedad mental. Entonces es muy importante tener en cuenta que se trabaja con personas y que todos los recursos que vayan enfocados a estas personas es muy importante poner un esfuerzo extra para que la calidad de vida y todas las atenciones que necesiten estén cubiertas. Entonces felicitar a García Vaquero y que sean por 15 años más. Por su parte la familia García Vaquero se mostró satisfecha por los 15 años de la residencia, con los que han adquirido experiencia y ha servido para depurar la manera de hacerlo. Bueno, pues una vez que hacemos una tarea como es la de atender a nuestros residentes aquí en la residencia que son personas mayores, que necesitan alimentación, aseo, vivienda, cuidados, necesitan fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional, etc. Pues nos dábamos cuenta que somos capaces de hacer eso, pero que también podríamos enfocarlo a otros colectivos que tuvieran otras necesidades distintas. Y de ahí surgió otra idea, que era atender a personas con trastorno mental grave, más jóvenes en su edad y con muchas capacidades, pero que alguna necesitaban ayuda y a partir de ahí volvimos a hacer el mismo proceso de buscar los profesionales adecuados para esa atención tan personal, apoyándonos en este edificio que es un poco multidisciplinar, digamos, donde algunas cosas pueden ser comunes, pues como la administración, comida, lavandería, etc., pero que no es el valor añadido, el valor añadido está en el cuidado de estas personas. Después del acto institucional se celebró una comida para conmemorar este aniversario y la proyección de un vídeo hecho por las propias personas del centro.